Mientras la flota aliada se reunía en Aptao, el brigadier español Castro Méndez Núñez, que se encontraba bloqueando las costas chilenas, ordenó el envío de las fragatas Vía de Madrid, comandada por Claudio Alfaro González, y Reina Blanca, comandada por Juan Bautista Topete, con la misión de un tiro apresar a la escuadra aliada, que suponía con aciertos se encontraba en los alrededores de Chiloqué. Aptao, febrero de 1866. La escuadra aliada peruano chilena formó una línea defensiva en forma de arco, siguiendo el perfil de la playa. A bordo del buque insignia la fragata Purímac, comandada por Manuel Villarolivera, estaban bajo su mando Pedro Gareson, Juan Guillermo More y Leóncio Prado. La corbeta Unión estaba bajo el mando de Miguel Grau, y otro de los haces de la marina, Manuel José Ferreiros, estaba al mando de la corbeta América, mientras que la goleta Covadonga, comandada por Manuel Thompson, tenía bajo su mando a Juan José de la Torre, Arturo Prat y Carlos Condé. Si estos nombres se resultan familiares, acertaste. Todos ellos, a excepción de Villar y Ferreiros, se enfrentarían en la posterior Guerra del Pacífico. Los cañones recuperados de la perdida fragata Amazonas se distribuyeron en los buques y otros siete se colocaron para defender en tierra. La escuadra, pese a su composición, tuvieron muchas falencias. El 3 de febrero explotó la caldera de Lautaro, quedó inutilizado y provocó la muerte de siete hombres, heriendo otros once, por lo que fue varado cerca de la playa. La fragata Purímac tenía sus máquinas en reparaciones y no podía moverse. La base en Aptau no estaba lista para aprovisionar a la escuadra aliada. Se habían acumulado en tierra 500 toneladas de carbón, pero faltaban embarcaciones carboneras con qué hacer la faena. No habían provisiones de boca y Williams decidió trasladarse a Ancud con la Esmeralda para solucionar el problema de abastecimiento, en especial para las recién llegadas corbetas peruanas. En las primeras horas del 7 de febrero, los vigías aliados anunciaron la presencia de las fragatas españolas, haciendo un reconocimiento de la zona donde se encontraban las naves aliadas. A las 3 y 30 de la tarde, en la fragata Purímac, el capitán Villarán arboló su insignia y rompió el fuego contra las fragatas españolas, dando inicio al combate. El encuentro se extendió por dos horas, entre caminos de disparos a unos 1.500 metros. En un momento del combate, la covadonga sale de la posición defensiva para acercarse a 600 metros de la blanca, a la que se creía varada para cañonearla sobre el istmo de la isla Abdao. Las fragatas españolas no se acercaban por temor a resultar varadas en una zona que desconocían, mientras que las naves aliadas, dadas su inferioridad material, se mantuvieron al amparo del canal. Al caer la tarde, las fragatas españolas cesaron el fuego y salieron de la boca de la encenada. Esperaron toda la noche algún movimiento de la escuadra aliada. Al amanecer, las fragatas volvieron a la entrada de la errada, permaneciendo allí hasta las 9. Al ver que los aliados no se movían, regresaron a Valparaíso para reunirse con el resto de su escuadra. Las bajas españolas fueron de 6 heridos y 3 contusos. En la escuadra aliada se discrepan sobre el número de bajas. Los muertos oscilan entre 2 y 12, y los heridos entre 1 y una veintena, siendo la que más daño sufrió la corbeta Unión, y los disparos más precisos contra los españoles de la corbeta América. El resultado es adjudicado como victoria por ambos bandos. A la llegada de Williams Rebolledo y la Esmeralda, la flota aliada buscó una mejor posición en el estuario de Uito, situado al frente y a poca distancia de las islas de Calbuco. La Junta de Oficiales de la escuadra española volvió a reunirse. Méndez Núñez organizó una nueva expedición para enfrentarse a la flota aliada. El 17 de febrero, Núñez partió él mismo, a bordo del buque insignia La Numancia, junto a la Cata Blanca, que serviría de guía y exploradora por los canales chilotes, de difícil navegación. Durante el viaje de las fragatas españolas, sufrieron un ataque. Cerca de Huite, el 1 de marzo, anclaron en Tubilda, cuyo fondedero quedaba bajo resguardo de un morro. Los españoles no sabían que ahí acapaban dos compañías del batallón chileno número 4 de Ancud, al mando del mayor Jorge Wood. En la mañana del 2 de marzo, cuando las tripulaciones españolas pasaban revista, los chilenos abrieron fuego. La artillería de los buques no podía contestar por la corta distancia, y las ventajosas posiciones los hacía invulnerables. Tras dos horas de combate, La Blanca consiguió apartarse y abrir fuego, sin ocasionar bajas a los chilenos. Al no encontrar al enemigo, y además por la cantidad de islas, islotes, bajos, corrientes y las constantes nieblas de Chiloé, el almirante español se retiró, pues consideró que era un grave riesgo exponer a sus naves. En su regreso a Valparaíso, al pasar por la bahía de Arauco, las naves españolas avistaron al vapor chileno Paquete del Maulé, que llevaba a bordo una tripulación de 126 hombres, destinados a completar las tripulaciones de los blindeados recién adquiridos, Huáscar e Independencia. El vapor fue sorprendido y capturado por la fragata española Blanca. Finalmente, el 14 de marzo, lograron llegar a Valparaíso. Una vez en el puerto en mención, el almirante Núñez exigía a Chile la devolución de la covadonga a cambio de levantar el bloqueo y devolver las presas hechas por la escuadra española, a lo cual Chile se negaba a satisfacer. El 24 de marzo, el almirante español envió un ultimátum al gobierno de Santiago, dando un plazo de cuatro días para cumplir las exigencias del gobierno español. De no hacerlo, bombardería por orden de Madrid las instalaciones del puerto de Valparaíso y sucesivamente los demás de la costa chilena. Esto causó pánico e indignación entre la población. Hubieron intentos por evitar este evento. Álvaro Covarrubias Ortúzar, ministro de Relaciones Exteriores, propuso arreglar a 10 millas de Valparaíso un combate entre españoles y aliados. Pero Núñez no aceptó, ya que ante una posible derrota, la responsabilidad caería sobre él, y él no tenía autoridad ni órdenes para hacer esto. Méndez Núñez anunció el bombardeo del puerto, advirtiendo con antelación sus intenciones, de modo que pudiera facilitar la evacuación de civiles. Las fuerzas navales neutrales de Estados Unidos y Gran Bretaña amenazaron con intervenir si el ataque se llevaba a cabo, pues los españoles violaban las leyes de la guerra al Selva-Alparaíso, un puerto indefenso. Méndez Núñez replicó que tenía órdenes y que si intervenían serían considerados enemigos y atacados también. Del mismo modo, las unidades neutrales no podrían intervenir, ya que sus respectivos gobiernos no autorizaron comprometer sus buques en esta guerra. El 31 de marzo, Méndez Núñez procedió con el bombardeo, causando graves daños al puerto. Hubo dos muertos y aproximadamente 10 heridos. Unos 40.000 habitantes abandonaron sus hogares y otros se refugiaron convenientemente. El bombardeo fue esencialmente dirigido contra edificios públicos del puerto. La acción fue muy criticada por tratarse de un puerto indefenso. La misma escuadra lo consideraba un error y les provocaba desagrado. El propio Núñez expresó su disconformidad al gobierno de Madrid. Debido a esto, y espoleado por los reproches vertidos en cuanto al ataque a Valparaíso, puso rumbo al Callao, el puerto mejor defendido de Sudamérica. En Chile y Perú se tenían esperanzas de la pronta llegada de los blindados Huáscar e Independencia. Pero aún sin ellos, el gobierno peruano dispuso la organización de las defensas necesarias a cargo de la marina y el ejército. El puerto peruano del Callao fue fortificado con piezas de menor y gran calibre y buques de la marina. La población entusiasta colaboró con la defensa para enfrentar a la armada española en el encuentro definitivo de este conflicto, el 2 de mayo de 1866. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!